Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Qué estamos escuchando, querido Mario? Pues mira, la voz estaba entre Manuel Atorres y Lupita D'Alessio. Nos dice el ingeniero que es Lupita D'Alessio. La verdad que esa canción no la conocía, ¿eh? O sea, como éxito grande de Lupita, ¿no? Fíjate, ya para que tú no la ubiques, es que ha de haber sido de sus primeros temas, ¿no? Cuando apenas comenzaba su carrera Lupita D'Alessio. Pero bueno, hablando de divas, les quiero decir que así como Netflix ya anuncia la bioserie de Vicente Fernández, también está anunciando que próximamente van a estrenar este reality que se llama Siempre Reinas, en donde participan Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Silvia Pasquel. Ya sabíamos de la realización de este reality. Lo que no sabíamos era la fecha de estreno. Ya publicaron las primeras fotografías de las divas seguidas por las cámaras, porque es un reality donde las cámaras de Netflix las siguen en todo momento. Ustedes se acordarán que en algún momento Lucía Méndez era seguida por cámaras en las alfombras rojas y de pronto no entendíamos por qué. Bueno, pues era porque estaban grabando este reality y yo creo que ya estamos a nada de que lo estrenen, porque ya lo están anunciando como estreno a partir del día de hoy, al igual que la bioserie de Vicente Fernández, Joel. Bueno, yo creo que aquí lo adelantaron, porque yo recuerdo que alguna de las actrices que participan en este reality había declarado que probablemente por ahí de octubre o noviembre estaría al aire, pero si ya lo están promocionando, es señal de que prácticamente es cuestión de algunas semanas nada más. Sí, ya, al igual que la de Don Vicente. Están por estrenar, seguramente será en el mes de mayo. Y también están anunciando, estoy viendo en la página, Iron Chef, producido por Netflix, Iron Chef México y conducido por Patty Cantú, que tiene buena racha, porque aquí en Ciudad de México está haciendo la voz Kicks para tener... Por cierto, está divina ella como coach de esa voz Kicks. En verdad que te sorprenden. Qué bueno que acepten ese tipo de trabajos, los famosos, porque los ves con otros ojos. Y la verdad que esta niña te enamora. Qué encanto de chica, de cantante y de todo. Me ha fascinado ella como... Ha sido toda una revelación para mí. Bueno, siempre ha sido muy dulce. Dime, Chapaneco. Pues sí, ahora sí que es preocupante la competencia que tienen las televisoras abiertas con Netflix, porque nuevamente se viene en grande todo. Entonces, eso también nos está haciendo, le está removiendo todo el rating, toda la competencia y todos los contenidos de todas las televisoras en Latinoamérica. No solo en la ciudad, no solo en nuestro país, Flo. Sí, porque te estoy hablando de que Netflix está anunciando el estreno de una bioserie, de un reality y un programa de cocina, ¿no? O sea, y de pronto acá tardamos más, ¿no? Tardamos más en este tipo de estrenos. Ahora entiendo por qué también en Televisión Azteca es tan como rápido, ¿no? Soy famosa, sáqueme de aquí, Survivor, La Voz Azteca, como que de pronto ya no sabemos cuándo van a estrenar uno y el otro, la academia, porque es lo que está marcando la inercia en el mundo. O sea, él está girando mucho más rápido todo y hay cada vez más opciones y más contenidos, Joel. Por supuesto, totalmente. Y eso es lo, justamente eso es lo más, pues lo más padre, ¿no? De todo este movimiento que hay. Híjole, yo vi ayer la oferta que trae Netflix para las próximas semanas y encontré por mínimo unos 30 productos, prácticamente se van a aventar, yo creo que 5, 6 estrenos por semana, ¿eh? Viene muy agresivo Alejandro González Iñárritu, por cierto, justamente va a estrenar su próxima película aquí en Netflix, Flor. Ahora tengo entendido que también le están poniendo muchas ganas porque ha bajado mucho, mucho los suscriptores de Netflix. Entonces también estaban muy preocupados y se están poniendo toda la cana en la salud, ¿eh? Sí. Sí, sí, claro. Bueno, porque ha crecido la competencia, ¿no? Antes solamente tenías Netflix, pero ahora tienes que tener Netflix, Amazon, Starz Play, Disney. Tienes que tener un montón de plataformas y entonces, obvio, todos le tienen que poner más interés para que el público se quede con ellos. Ya no sabe uno qué ver, esa es la realidad, Chapaneco. Así es, Flor. Y yo creo que, bueno, al mejor postor, ahí nos vamos a ir todos, definitivamente, ¿no? Que esa es la solución total y pues todo el mundo a ponerse las pilas, Flor. Así es. Y, Flor, dime. Nada más volviendo a la voz, Kit, otro que también me ha sorprendido, que yo no lo conocía a él, sí, no lo conocía a Josh Favela, también un encanto de muchacho, ¿verdad? Qué bien está y qué bueno que va a repetir como Josh de la voz normal, ¿no? Yo creo que también ha sido una revelación ese chico, ¿eh? Yo creo que a él la voz le va a servir mucho para impulsar su carrera, porque sí es muy talentoso, ha compuesto temas muy importantes para otros grupos del regional mexicano. Él está impulsando su propia carrera y lo que dices es verdad, Altrato es un cuate sensacional, o sea, es un chavo sencillo, es un chavo muy neta. Que no se le suba, que siga así. Exacto. Y este tipo de realities los impulsa, ¿no? Los impulsa y los catapulta a un ámbito mucho más popular para que la gente los ubique y los reconozca, porque además él va a repetir en las dos temporadas, es el único que se va temporada niños y temporada adultos. Entonces, bueno, estaremos pendientes de cómo crecen. Pero bueno, les quería hablar de Frida Sofía, que también Frida Sofía en redes sociales compartió que ya tiene un nuevo galán y ya comenzó a subir videos y a ponerle te amo y es mío, 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 como para que, ya saben, te lo digo, Juan, para que lo oigas Petra, que nadie me lo robe, en referencia a que, pues, dice ella que su mamá le robó un novio y pues ya, ya lo lanzó al ruedo, ya lanzó al ruedo al muchacho, significa que quiere hacer ruido y que quiere que sepamos que tiene novio, Chapaneco. Así es, con Filipe Valentino, lo único que se sabe es que se llama Filipe Valentino, que se supone que es productor musical, todavía no lo sabemos, el caso es que Frida Sofía, pues ya tiene 30 años, ya no es una bebé, ya no es una peque, ya nadie le puede engañar, ya sabe Frida Sofía a lo que se enfrenta y pues bueno, como también ya le llegó el mensaje que ayer, pues también, yo me sorprendí mucho, Flor, bueno, no me sorprendí, sino dije, ah, que Mayela, por fin Mayela Laguna, la esposa, ahora sí que la tía de Frida Sofía, la esposa de Luis Enrique Guzmán, pues confirmó en breve, pero confirmó que justamente Frida Sofía ya no está dentro del testamento de Alejandra Guzmán y que él ganó ese bebé Apolo, el hijo de Luis Enrique. Mira, nadie se ve, para quién trabaja, ya ves. Noticia, Flor, que nosotros dimos en exclusiva fue el año pasado o principios de este año, Flor, no recuerdo bien, si fue a finales de diciembre. El año pasado, el año pasado. El año pasado y que justamente Mayela, pues sí, te acuerdas que quiso hablar conmigo porque al mencionar yo el nombre del bebé como heredero, pues era un bebé que yo lo entendía, hablé con ella, le dije, no te preocupes, ya no lo vuelvo a mencionar, pero qué chistoso, ¿no? Porque ahora es la gran exclusiva de todos los medios y Mayela habla y lo confirma cuando nosotros lo dijimos aquí, Flor, en fórmula espectacular, que el heredero era el bebé y que qué bueno que lo sea, ¿verdad? Qué bueno que lo sea. Flor. Tienes toda la razón, te echamos tus flores hace unos días, ¿verdad, Chapaneco? Recordando que quien había dado esta nota eras tú y pues lo que pasa es que la están retomando en este momento, pero ya se sabía, es una nota delicada, Chapaneco, ¿no? Porque al final del día Alejandra tiene a Frida y yo quiero pensar que no la va a desproteger, simplemente que está agregando a Apolo al testamento, ¿no? Pues sí. Y la que toda ella de los que ya tenía hecho, ella volvió a hacer nuevos testamentos. Sí, a eso me refiero, o sea, yo creo que está incluyendo a Apolo en su testamento porque lo quiere como un hijo, pero no sé, veo difícil que desampare totalmente a Frida, Sofía, que al final del día es su hija y la quiere, la quiere mucho. Así fue la exclusiva que dimos, Flor, justamente. No que la sacara del todo a Frida, sino más bien incluía a Bebé Apolo y a Frida la protegía con un fideicomiso por medio, es una especie de fideicomiso para decir, esto te voy a dejar sin falto, pero no lo vas a poder vender. O sea, y ahora incluyo a Bebé, que es muy distinto a que la saque del todo. Eso fue lo, ahorita me recordaste, me pusiste el timbre flor. Así fue como lo comentamos el año pasado. Claro, claro, y eso tiene mucho más lógica. Lo que pasa es que de pronto es mucho más polémico decir la desheredó y la dejó sin nada, ¿no? Y la va a dejar desamparada en la vida. Certo, cierto. Por lo pronto no hay reconciliación, por lo pronto no han logrado sanar sus diferencias. las últimas declaraciones de Frida Sofía siguen siendo muy agresivas con respecto al abuelo, con respecto a la madre, ella se sostiene en el dicho de que fue abusada y por otro lado Alejandro también se sostiene en que la tiene que dejar volar, ¿no? Y que apoya su papá. Entonces se ve difícil al menos a corto plazo que esa relación mejore. Por eso es que... Por lo pronto me imagino que Frida Sofía no va a querer presentarle a su nuevo novio a su mamá por temor a Beto a saber ella que tiene esa idea de que le bajó el anterior novio pues me imagino que va a tener con pinza si es que algún día llega al altar con ese muchacho, ¿verdad? Claro, pues ya se lo presentó por redes sociales pero ya se lo presentó. Vámonos a la pausa, regresamos, no se vayan. Este tema sí es bastante famoso y como siempre fue el canturreándolo, Mario. Es el himno de Joelito, es el himno de Joelito. Me encanta, sí me encanta esta canción de la gran Manuela Torres. Que perdone tu señora. Así es. Y va dedicado. Que por cierto, Manuela está preparando nuevo material, se los digo porque la busqué para hacerle una entrevista para el doctor Simi para farmacias similares y me dijeron que sigue con mucho gusto pero que me espere tantito porque ya está por sacar este nuevo proyecto. Entonces, bueno, esperemos que así sea porque es una estrella maravillosa, es una mujer que ha sabido conservar esa voz increíble, por algo es la mujer que nació para cantar, entonces todas las cosas que hace Manuela pues estamos siempre muy pendientes de ella. Pero bueno, permítanme hacer... Y feliz en Los Ángeles ella con su hija y con su nieto, ¿eh? Claro, muy contenta. Déjame Mario hacer un paréntesis porque vamos a hablar de renta congelada y para eso le quiero dar la bienvenida a Rodrigo Murra y que está conectado con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Flor hermosa, flor preciosa, flor de todos los jardines y de todos los floreros. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, pues yo feliz como siempre que vienes al programa. Gracias, oye, gracias, qué bonito. Y bueno, para hablar... Oh, bonita, bonita tú. Ay, muchas gracias, qué amable. Te decía yo, para hablar de este proyecto que ha sido tan afortunado en la televisión, hemos hablado varias veces de una temporada, de la otra y hay renta congelada para más, Rodrigo. Pues el día de hoy a las 11 de la noche después del Noti, justamente hoy estrenamos la cuarta temporada. Hoy se estrena la cuarta temporada de renta congelada que está de carcajada. Verdaderamente es un programa que hacemos todos los que hacemos ese programa empezando por el capitán que es Pedro Ortiz de Pinedo y luego el subcomandante que podría ser su hermano que hace los guiones, que es Oscar, pasando evidentemente por todo el reparto o por todos los actores encabezados por Patty, por mí y por el resto de los chavos y toda la gente que está detrás de esta producción gigantesca. Entiéndase, camarógrafos, directores, escenógrafos, iluminadores, maquillistas, gente de intendencia, toda la gente que hace posible renta congelada. El día de hoy estrenamos el proyecto de la temporada número cuatro solamente y única y exclusivamente para hacer reír a la gente en su casa. Ese es nuestro único objetivo. No pretendemos nada más que la gente se vaya a las once y media a dormir con una sonrisa en la cara, pero creo que es un objetivo bastante loable. Claro. ¿Te imaginaste, Rodrigo, desde aquella primera vez que iba a suceder esto con renta congelada? Es decir, ¿seguimos y seguimos a través del tiempo? Y ojalá sigamos porque es un proyecto que lo único que hace es eso. No pretenden ni buscamos otra cosa más que divertir. Yo nunca me lo imaginé aunque tampoco es algo que haya pensado que no iba a suceder. Te soy franco. A mí me parece que los éxitos son la consecuencia de tu trabajo, Flor. Tú lo sabes bien. Sí. Y entonces, bueno, de pronto decir, bueno, vamos a hacer la segunda temporada, la tercera, vamos a hacer la cuarta, ahora vamos a hacer la quinta porque la cuarta a mi gusto es la mejor de las cuatro. Solamente es una consecuencia de hacer bien las cosas desde el principio. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien de una vez, ¿no? Porque el que trabaja mal trabaja dos veces y si este no es un trabajo porque finalmente ir, divertirte en el foro, estar analizando los textos, tratar de ser lo más profesional posible, llegar temprano, ser el último en irte, todo este tipo de cosas que implican el profesionalismo en el trabajo o haciendo televisión, pero haciendo un proyecto tan hermoso como Renta Congelada que yo digo, bueno, y aparte de todo me van a pagar por esto, qué maravilla. Creo que lo que hay que hacer es hacerlo bien desde el principio. Si uno lo hace con el corazón en la mano sabiendo que este es un programa que a mí me gustaría ver como espectador y yo hago las cosas como a mí me gustaría verlas y hacerlas, entonces seguramente pues vamos a obtener este éxito que afortunadamente la gente nos está otorgando. ¿Qué es lo nuevo de esta cuarta temporada? Porque siempre le van variando un poco con respecto a lo que sucede, ¿no? Bueno, ahora al margen de todo lo que sucede ya con los personajes conocidos, regresa Regina que el personaje de la hipstérica regresa a la casa, regresa, bueno, hay un personaje nuevecito, nuevecito que es Iker que es nuestro hijo, el hijo que adoptamos Delia y Federico y curiosamente aunque parece mentira pero no lo es en este mundo incluyente Fernando que es el papel que interpreta Juan Diego Covarrubias se vuelve la pareja de Faisi no como esa pareja que ustedes piensan sino como una pareja porque bueno pues tienen toda esta relación que pareciera que es una pareja pero que en realidad no lo es son estos dos grandes amigos que se llevan pues tan, 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 tan bien que se llevan tremendamente mal y bueno pues todos los siete que estamos viviendo actualmente en la casa es una batalla constante para tratar de sacar al resto y quedarnos nosotros con la casa esa es digamos como la misma la premisa premisa sin embargo ahora los problemas se multiplican porque somos siete las situaciones son muy simpáticas obviamente José Eduardo Derbez está sensacional la niña Montes de Oca es una maravilla y todos los que conformamos este equipo creo que estamos haciéndolo muy bien bajo la dirección del venado de nuestro querido Sergio que creo que nos alineamos muy bien y ya conocemos cada uno de nosotros nuestro personaje y la verdad es que si la gozamos hay muchas novedades creo que hay también una apuesta de cámara distinta hay muchísima comedia física que eso le gusta mucho a la gente hay muchos efectos que son muy divertidos de caídas golpes cachetones zapes ese tipo de cosas y creo que la gente se lo va a pasar muy 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 bien yo me he divertido y me he reído como la primera vez la verdad es que está está de rechupete esta cuarta temporada Rodrigo buenas tardes te saluda Joel perdón déjame Flor nada más que preguntarte aprovechar para preguntarte sé que también estás próximo a regresar al teatro con Leonardo ¿verdad? me parece que es Leonardo el título de tu nueva apuesta Joel así es el próximo 6 de mayo si me lo permites Flor querida claro invitar a todo el mundo al teatro Shola estreno un monólogo con el que vengo trabajando desde hace 15 años y mi querido y nuestro querido amigo y escultor Sebastián diseñó una pieza de dos metros por dos metros con la que yo interactúo a lo largo del monólogo es lo único que tengo y es Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci con la pieza de Sebastián esta pieza que él intituló como Leonardo 4 porque trabaja con las cuatro dimensiones y en un monólogo que yo vengo trabajando desde hace nada más la friolera de 15 años este se estrena en el teatro Shola el 6 de mayo voy a estar los viernes y los sábados y curiosamente porque así lo quisieron los ángeles porque así lo quisieron los astros el día 6 de mayo que es el día del estreno se cumple un año de la muerte de mi padre así es que en homenaje casualmente ese día mi padre seguramente estará por ahí presente en el teatro Shola donde él tuvo tantísimo éxito con el monólogo que hacía sobre la noche de Oscar Wilde así es que los astros se juntan y el día 6 viernes 6 a las 8 y media estreno en el Shola Leonardo pero que bonita historia Rodrigo porque tiene un significado muy especial para ti en todos sentidos te ha costado muchos años de trabajo pero además te evoca a tu padre sí es sin duda alguna pues una una cosa que se viene dando una cosa con la otra las casualidades en la vida yo digo que no existen que las cosas siempre son por algo y bueno pues ahí estamos entonces el día 6 lo descubriremos y el día 7 los sábados tengo función a las 5 de la tarde y los viernes a las 8 y media así es que los invito vean vean Leonardo es una obra llena de humor llena de cosas fantásticas que tenía ni más ni menos el genio italiano del renacimiento y bueno en qué qué tenemos en común Sebastián el grandísimo escultor mexicano Leonardo Da Vinci y Rodrigo Murray los tres tenemos un punto en común descúbralo en el Teatro Shola viernes y sábados ay ya quiero saber oye Rodrigo Rodrigo soy Miguel Ángel ¿cómo estás Miguel? oye mi rey este ya cuántos años llevas en esta nueva aventura en Televisa que era como y llegar con renta congelada ¿no? ¿cuántos años está cumpliendo? mira cuando yo regresé a Televisa porque yo ahí empecé de niño luego me fui me fui este como chamaco desobediente y luego volví a ingresar en las filas de los actores de Televisa justamente en este momento me considero uno de ellos volví con Pedro Damián en una telenovela que se llamaba el amo despertar contigo y luego luego los Ortiz de Pinedo ya tenían bajo la manga renta congelada y estoy hablando más o menos de hace como seis, siete, ocho años por ahí ocho años a lo mucho y desde entonces renta congelada tiene siete años ya desde que hicimos el primer seis o siete años desde que hicimos la primera temporada al día de hoy pues yo te deseo todo el éxito del mundo no lo necesitas les va muy bien invita nuevamente a la gente antes de despedir Rodrigo para que los vean esta noche de jueves jueves once de la noche en punto en las estrellas verán la cuarta temporada de renta congelada si me quieren ver viernes y sábado en el teatro Shola y si quieren la próxima semana también se estrena una película divina 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 que se llama La nave dirigida por Sebastián Silva vean vean las tres cosas ahora sí que televisión cine y teatro los quiero te mando un beso enorme gracias para todos los demás gracias un beso de vuelta Rodrigo Murray con nosotros la pausa pues ya estamos de regreso en fórmula espectacular gracias por seguir con nosotros y bueno nos han pedido que hablemos de esta fotografía que compartió Marta Guzmán en redes sociales justamente hace unos días Joel hablábamos de que Marta estaba enfrentando un proceso de cáncer ¿te acordarás? sí sí totalmente había algunas dudas por parte del público entre que si era Marta o si era mi querida Vero Toussaint y en realidad desafortunadamente pues son las dos afortunadamente en el caso de ambas el cáncer ha sido superado y bueno ahora Marta Guzmán ha publicado una primera imagen ¿verdad Flor? que ahora tú seguramente nos describirás de manera más puntual pero una primera imagen de ella sin su cabello efectivamente y lo que lo que me interesaría compartirles es el texto es un poquito largo pero creo que vale la pena que se los lea dice no les había compartido ninguna foto así no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando sé que solo es pelo y aunque no es lo más importante es importante me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero ya que ver cómo se caía poco a poco no lo niego me hacía sentir triste decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasaran la rasuradora eléctrica querían saber qué se sentía y así lo hicimos en equipo mi doctora me habló de dos opciones tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme a hacer una peluca oncológica no sabía qué hacer y de pelucas solo conocía las de disfraces algunas pacientes le habían hablado de unas pelucas oncológicas hechas a la medida de pelo natural y muy suaves para no irritar el cuero cabelludo así conocí a un capilar pelucas así que me decidí por esto aunque conservé mi pelo lo más que pude hasta que se me empezó a caer cuando comenzó la caída en tres días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca así me veo sin mi peluca ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma llagas en la piel uñas amoratadas lengua sensible y blanca ojos llorosos cansancio bochornos mareos y todos los achaques que puedas sentir van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año mi historia sería otra si no hubiera detectado si no si hubiera detectado el cáncer de mama a tiempo qué texto tremendo es muy fuerte muy muy franco muy abierto y efectivamente yo creo que bien lo dice Marta es un proceso cada quien tiene sus tiempos hay hay personas que se atreven a mostrarse desde un principio hay otras que nunca lo hacen y al final de cuentas pues me parece igual de respetable y pues nada nuestros deseos de recuperación y que venga que venga a lo mejor para Marta que pues la conocemos desde hace mucho tiempo de pronto la vida creo yo que a veces o el medio más que la vida el medio no ha sido fácil para ella ¿no? pero pero bueno definitivamente la batalla más grande de su vida y el hecho de que lo comparta en familia yo creo que es muy importante el apoyo siempre de los tuyos y el hecho de que ahora esté compañeros de que ahora esté haciendo pública esta imagen y este texto bueno de alguna manera nos habla de que lo está asimilando oye y es sobrina de Enrique Guzmán ¿verdad? en la vida real sí así es es prima hermana de Alejandra Guzmán yo la conozco a ella de muchísimos años más bien de la época cuando empezó a trabajar con Adela Micha antes que trabajara con Loret de Mola y ahí yo tuve mucha complicidad con ella es una mujer muy agradable muy positiva muy alegre yo creo que eso le va a ayudar ahora sobre todo digo porque pues tiene recordemos que tiene dos peques que no pasan si acaso está llegando a los 10 años Andrea y Dieguito es menor todavía ella ya lleva como hace dos años que se divorció de este productor musical de Andrés Franco obviamente es una batalla que ella está dando porque ella la está dando pero sí siento que lo está haciendo con ese carácter que siempre la ha identificado con esa alegría con esa positividad porque es muy positiva y muy activa y ella no se deja eso creo que es muy importante que también yo reflexionaba en la mañana presentamos otra entrevista con Verónica del Castillo a quien también le extirparon un tumor ustedes se acordarán y ella hacía la reflexión de que la pandemia nos mantuvo a todas y a todos tan encerrados que descuidamos pues nuestras prácticas médicas cotidianas es decir estábamos tan preocupados por no contagiarnos que se nos olvidaron hacer nuestros chequeos cotidianos de mama de cáncer cérvico uterino y bueno los hombres de próstata y demás entonces yo creo que la enseñanza tanto en Marta porque ella lo dice al final mi historia sería otra si hubiera detectado el cáncer a tiempo así lo dice Marta entonces yo creo que lo que nos queda de aprendizaje a todos es que ya tenemos que poner atención a esos otros chequeos de salud que son cotidianos y que habíamos dejado de lado por la pandemia Mario así es y ahorita que estoy viendo a Marta Pelona en la fotografía pues se me viene a la mente de que lo que es la vida no hace muchos años en la época del porfiriato una canción muy famosa fue una que se llamó Las Pelonas digo sin pensar en las pelonas que ahora están por el cáncer sino eran las pelonas porque se puso de moda el corte pues tipo comía farro muy cortito y se hizo una canción que decía las pelonas por aquí las pelonas por allá las pelonas van y vienen por la calle principal y ahora que estás pelona ya no me gustas en fin ahorita que estamos en jueves retro me viene a la mente esa canción que ojalá por ahí la tenga el ingeniero y la pueda poner pero con qué intención mi querido Mario ya no me distraje como anécdota nada más de que de de que está ahí ahorita con sin pelo ¿no? sin pelo pero no porque sea no porque estemos criticándola por eso sino porque en una época ser pelona no no fue una moda ¿no? una moda y ojalá y así lo vea ella ¿no? más que como una enfermedad pues sí ella lo ve como como lo que está viviendo ¿no? como una situación producto de su enfermedad y lo está enfrentando con con la interesa que se necesita para salir adelante de de este padecimiento porque como tú dices Chapaneco tiene hijos muy pequeños y ella está luchando por su vida y está luchando por recuperarse porque tiene todavía muchas historias que contar y tiene que sacar adelante a sus hijos Chapa así es y pero va a salir adelante yo estoy seguro que va a salir adelante como un día salió Daniela Romo que tenía una cabellera tan larga y que recuerdo perfectamente a mí me emocionó mucho cuando lo dijo que se encuentra con Patricia Reyes Espíndola Patricia ya había superado el cáncer y este y le dijo no te preocupes le dijo Patricia Reyes Espíndola Daniela le dijo no te preocupes Daniela tu cabello todavía te va a salir más bello dice yo ya no tengo un seno pero a ti el cabello te va a volver a salir y así fue y también tenemos vivita y coleando a Patricia Reyes Espíndola otra mujer ejemplar ¿no? claro y que han sido benditas pero que también una de las cosas es que le han echado todas las ganas todos los kilos aunque diga María fue otra también también tienes toda la razón pero bueno vamos a avanzar en los temas tenías algo del Tren Maya y los famosos Chapaneco ¿ya perdí al Chapaneco? ¿o ustedes me perdieron? no lo tenían de pronto dije ¿quién perdió a quién? ¿yo al Chapaneco o mis compañeros? se nos congeló la señal de Chapaneco cortesía de producciones de Arbez no es cierto no 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 lo tiene pero entonces bueno lo vamos a ver más adelante con él hablemos de Yalitza ¿vieron la foto de Yalitza París? en bikini que bárbara que también me encantó el mensaje mucha pompa parada pero el mensaje es muy bonito el mensaje es gorditas pero bonitas y felices esto es lo que escribió Yalitza y me encantó como sintiéndose cómoda y orgullosa de quién es y de su cuerpo y de alguna manera yendo contra los estereotipos de tantos filtros y de tantos cuerpos perfectos ¿no Mario? así es y aparte de eso pues al natural como dices pues está en la playa y ella promoviendo este lugar que la verdad ahora que lo dijo Yalitza pues todo el mundo va a voltear a verlo ¿no? lástima porque después se llena de turismo y echan a perder pues esos lugares tan paradisiacos donde ella muestra ahí en Huatulco que tiene que tiene que caminar muchos pues como media o 40 minutos para llegar hacia él pero ella feliz ahí con su familia con su sobrino que se ve que es su adoración y no es por nada pero ya es otra Yalitza cómo habla cómo se expresa de mucho mundo pues me da mucho gusto que se haya superado en todos los sentidos ¿no? es maravilloso ¿no? la transformación que ha tenido Yalitza París y bueno yo creo que también sigue estando asesorada por su agencia ¿no Joel? totalmente y esa es la Yalitza que me gusta la empoderada la que da muchos mensajes positivos la que se siente orgullosa de sí misma aquí la he criticado más de una vez porque de pronto sí hay una cerrazón hacia la prensa en algunos momentos como que este tema aún no lo ha podido controlar pero cuando me da estos mensajes tan positivos créeme que soy el primero en ponerme de pie y en aplaudirle ojalá ojalá sean pues más constantes y pues bueno todo el reconocimiento para ella la pausa regresamos a la recta final no se vayan que rápido pues ya estamos de regreso es la recta final de nuestro programa y se cuela por ahí en redes sociales a esta hora de la tarde una fotografía donde por fin por fin se están abrazando y están mostrando química en el escenario Alejandra Guzmán y Paulina Rubio Albricias Albricias por fin sucedió lo que estábamos esperando desde el día uno Mario así es que bueno me da mucho gusto ya ves que yo había comentado que si se había visto un poquito alejada a Paulina pues era por el problemón que traía de su mamá ¿no? pues parece mentira que la criticaron que no le daba pie a Alejandra que como que la ignoraba etcétera etcétera pues como no va a ser si imagínate que te digan que tu mamá tiene cáncer en el páncreas pues digo la verdad que es para preocuparse y ponerse a llorar y todo lo que tú quieras pero que bueno que ahorita que ya Susana ya fue al doctor y que ya está en tratamiento y todo eso pues yo siento que ya Paulina descansó más su alma y mira ya nuevamente están pues ahora sí que esa fotografía que esperábamos todo pues por fin ya está publicada y se ve que van a retomar la gira y con más éxito que nunca ¿verdad? Yo creo que también les dijeron señoras se tienen que poner las pilas ¿no? porque si no no se venden los boletos Joel En el comentario general del primer fin de semana fue no hay química se ignoran especialmente Paulina a Alejandra sin embargo en el segundo fin de semana que fue el pasado en estos conciertos que dieron en Virginia y Nueva York vimos a una Paulina pues ya mucho más comprometida con el espectáculo ya bailaba ya se movía las coreografías que compartieron en común parejitas las dos vimos a una Paulina más entrona como que más concentrada en el espectáculo me parece también que igual que lo dices Flor les dijeron hay que hay que mejorarlo hay que hacer algo porque el negocio se nos está cayendo y hay varios millones de dólares ahí en juego así que qué bueno que lo hicieron y con esta fotografía pues qué bueno que están reforzando esta pues esta yo diría que esta limpieza de imagen de la gira porque la verdad es que sí en el primer fin de semana les fue como en feria porque no éramos los medios de comunicación los que estábamos comentando sino básicamente era el público que había asistido a estos espectáculos y que daba cuenta de esta lejanía que había entre ambas Flor quiero decirles que hice mis pesquisas pues tanto hemos hablado de esto que ha sido evidente en el escenario que me acerqué un poco a fuentes cercanas a la gira o cercanas a Alejandra y a Paulina a mí lo que me dicen es que realmente sí se están vendiendo boletos que la fecha que se canceló venía cancelada desde hace ya varios días por una cuestión de logística del lugar algo que no lograron cerrar pero que en general si bien no se están presentando en plazas muy grandes como ocurría en la gira de Gloria Trevi con Alejandra Guzmán ahora son plazas mucho más pequeñas pero que sí se están vendiendo los boletos tan es así que hemos visto las últimas funciones con público y todo está marchando medianamente bien o sea se sienten satisfechos con lo que con lo que han hecho hasta ahora sí me dicen también que no es que no se lleven que no es que no se soporten como de pronto hemos tratado nosotros de sugerir que sí hay una relación cordial pero que no son las megacuatas que no son las megamigas y que también la que ha evitado cantar con Alejandra es Paulina ok ¿por qué? ¿por qué se preguntarán? pues porque también entendemos que vocalmente no están ambas en el mismo nivel claro ¿no? y entonces de pronto cantar en vivo te implica una comparación inmediata y Paulina es mucho más show mucho más espectáculo ¿no? look color chica dorada y lo hace increíble pero ya o sea hacer ponerte a hacer un performance en vivo con una mujer como la fuerza que tiene Alejandra que te puede cantar a capela con esa voz ronca ¿no? de pronto no le es tan fácil y que ha sido un poco ella la que entre que sí y entre que no le ha huido un poco a cantar en vivo con Alejandra por eso no las hemos visto echarse el palomazo que todo mundo quiere que se echen Joel y tiene lógica claro totalmente pararse al lado de Alejandra Guzmán es un reto para cualquiera para un artista completo ya de por sí es un reto ahora para Paulina que no tiene la voz más potente ni la más perfecta pero si tiene otros recursos bueno debe ser un reto mayor y en ese sentido creo que la lógica como artista es que si yo estoy consciente de mis capacidades y de las de mi compañero o compañera bueno ¿para qué le busco tres pies al gato? como dice el dicho ¿para qué? mejor aparte y no me expongo digamos que no hay necesidad ¿no? sí o sea son retos diferentes nosotros si veíamos a Gloria y a Alejandra cantar juntas en el escenario y la química era una química totalmente distinta no estoy demeritando a Paulina Rubio en absoluto pero bueno todos sabemos de qué pie coge a cada una ¿no? claro entonces de pronto ninguna de las dos en su calidad de estrellas pues está dispuesta a entrar en una comparación que tal vez sea innecesaria ¿no? entonces por eso le ha huido yo creo que al final lo va a tener que hacer y lo tiene que hacer porque el público compra boletos para verlas cantar juntas Mario el público el público quiere ver eso ¿no? pues sí pero este bueno pero como dices si realmente hay diferencia de tonalidades en las voces pues no se puede exponer una y con la otra pueden cantar bailar quizá hacer con los coros acompañadas pues tienen que camuslear ahí muy bien Paulina para no verse disminuida ¿no? al lado de Alejandra en ese aspecto cuestión que no sucedía por supuesto con la Trevi ¿no? porque la Trevi y esta Alejandra pues son tienen más o menos el mismo tono de voz y alcance y todo eso ¿no? Exactamente entonces creo que tiene lógica insisto me acerqué a algunas fuentes es parte de la versión que alcancé a escuchar y yo les decía bueno pero si cancelaron una fecha y me decían sí sí se canceló pero no era una cuestión de que no hayan vendido boletos o que hayan vendido 25 boletos había ahí una cuestión de logística que hizo que se cancelara la fecha y que ya venía cancelada de días antes dice lo que pasa es que la gente lo miró como una cancelación por falta de venta no es así que no saben si vienen a México que realmente esta gira está contratada por un empresario en Estados Unidos que es el que las está moviendo en Estados Unidos y que la gira de México se pensará o se mirará una vez que aquello termine pero falta todo mayo apúrale Sergio Gabriel ajá exactamente falta todo mayo y vamos a ver si Sergio Gabriel las conchaba o cualquier otro ¿no? Hugo Mejuto que ya anda en las entrevistas también con sus grandiosas Joel sí porque ya tiene ya tiene el show justamente mañana mañana mismo es el show de las grandiosas yo le veo incluso muchas más posibilidades a este show de Alejandra y Paulina aquí en México que en el propio Estados Unidos yo sí creo que en México podrían fácilmente hacer una arena o un auditorio y lo llenan sin ningún problema ¿eh? y otras otras plazas también del empleo de la república tú mismo yo coincido en Estados Unidos no son plazas tan grandes en Estados Unidos son lugares más chiquitos pero en México una arena ciudad de México sí te la llenan ¿eh? porque las dos tienen las dos tienen mucho público hay mucho morbo alrededor y además pueden tener también te sabes todas en el show te sabes todas claro tanto las de Paulina como las de Alejandra y si a eso le suman porque se acuerdan que en algún momento le preguntaron a Eric Rubin que si podía ir como invitado y dijo sí si me invitan y las fechas coinciden imagínense que Paulina y Alejandra tengan una colaboración de Eric Rubin en el concierto bueno sería la locura díganme que no claro no no es regañando por él imagínate bueno eso si Andrea Legarreta lo deja claro que lo va a dejar hombre por supuesto acuérdate que lo que no fue en tu año no te hace daño acuérdate eso es lo que dice Andrea oye Joel ya no dijimos a quién confirmaron hoy en las estrellas bailan en hoy ya no me diste los nombres ya casi nos estamos yendo y la verdad es que no te los podré porque no estoy enterado hoy no estuve pendiente en la mañana tengo que confesarlo pero este bueno ya mañana si quieres repasamos al cuadro completo verdad porque seguramente mañana pues ya darán a los últimos pero te perdí te perdí mi querida flor pero bueno pues así así estamos llegando casi al final y aquí está de regreso mi querida flor me dicen a ver oye me fui me fui fue el fantasma se fue el fantasma del chapaneco porque me puse a buscar rápido a ver quiénes eran los confirmados para decirlos antes de irnos ya te los digo es Chao a ver ah mira Chao y también Carlos Spacer son los que ah y también ay no mira confirmaron varios Excelsa Marisol Terrazas Chao y Carlos Spacer confirmaron cuatro el día de hoy no sé si ya sean todos o mañana todavía falten falten dos nombres pero por el por el momento ya confirmaron cuatro más creo que son buenos nombres ¿no? los cuatro Marisol Bárbara Torres Chao y Carlos Spacer ya nos estamos despidiendo gracias Mario ok oye nada más quiero felicitar a Raquel Bessudo una amiga socialite que es su cumpleaños ella es la prima hermana menor de de Helen Krause mi amiga colega que es la mamá de Enrique y abuelita de León Krause pues un beso para Raquel Bessudo porque es su cumpleaños claro que sí feliz cumpleaños a Raquel Bessudo una mujer realmente encantadora gracias Joel un abrazo mi querida Flor y muy buenas tardes para todos hasta mañana gracias al Chapanelco que no regresó al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula se quedan en la señal de Fórmula con Verónica Martínez hasta mañana buenas tardes esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX